...que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a través de la Dirección General de Carreteras otorgaba este cabildo en el año 18 y 19, 4 millones, el 18, 4 millones el 19 para la mejora del acceso de la vía al perroque de los muchachos y como ha habido una inejecución por parte de los gobiernos anteriores de esta subvención, pues bueno, para ser concreto solamente se ha gastado un millón de euros de los primeros 4 millones y nos requieren la devolución de todos los importes, además pidiéndonos intereses por un millón y medio de euros claramente de la falta de gestión del anterior gobierno, de los anteriores gobiernos respecto a este tema Hoy día escuchaba a un portavoz del Grupo Socialista, quien era responsable de infraestructuras del gobierno anterior hablando de que este gobierno que ha llegado nuevamente con el cabildo, un poco menos que decepciona a los ciudadanos tiene que argumentar su favor el anterior consejero de infraestructura, es esta devolución de dinero por, ya les digo, aproximadamente 8 millones y medio de euros, no tengo nada más que decir ¿Hay alguna posibilidad de recurso ante la exigencia del ministerio?